Hola, esto es Analizando Dramas, hoy analizaremos el capítulo 15 de Flower Evil, comencemos. El capítulo comienza con una grabación de años atrás, cuando nuestros protagonistas aún iban a la escuela, en ello se ve que Monji logra bajar al sótano donde Domin Sok encerraba a sus víctimas y para su gran sorpresa logra encontrarse con él. Inmediatamente después nos trasladamos a las afueras de la casa de Hyun Soo, donde llega Monji con el afán de recoger a Gesu, él logra subir a la casa y se encuentra con una escena desgarradora, rápidamente opta por llamar a emergencia, a su vez Ji Won recibe una llamada a su celular, ella solo lo ignora pensando que era un periodista, pero segundo después vuelven a llamar a la comisaría con la noticia del hallazgo de su cuñada, la detective sale deprisa hacia su casa, para ver a su hija y saber que ésta se encuentra bien, cuando llega a casa logra conversar con ella, abre la puerta del cuarto y le cuenta todo lo sucedido, Gesu arriesgó su vida para mantenerla a salvo, nuestra pequeña protagonista para nuestra tranquilidad se encuentra a salvo. Vamos nuevamente con Be Kim So, él logra llevar el dinero donde Sanchol, mientras que nuestro protagonista se encuentra escondido y para salvaguardar la vida de Yoo Min So, le entrega la única llave que abre el candado de la jaula donde ella se encuentra encerrada. Be Kim So al tenerla enfrente la llena de temor, él le entrega el dinero a Sanchol, pero con una gran sorpresa en su interior, él logra colocar veneno para ratas dentro de los billetes y Sanchol ingenuamente al oler los billetes aspira todo ese veneno. Cuando Sanchol sale de escena, Be Kim So entra en desesperación al no poder abrir la jaula con la llave falsa, es allí donde nuestro protagonista aprovecha el momento y salta al ataque, lo golpea innumerables veces y logra darse cuenta que el gran culpable de todos los asesinatos era nada más ni nada menos que Be Kim So, en su momento lo ata a una silla. Ahora, Mon Ji decide ir donde el doctor Beck para poder solicitarle la lista de los voluntarios y poder hallar al cómplice. Mientras que él se encontraba con los padres de Be Kim So, se presenta una de las escenas más satisfactorias del capítulo, pues los policías empiezan a atar cabos y se dan cuenta por sí solos que el cómplice de los asesinatos es realmente Be Kim So. Ante tal hallazgo, Ji Won opta por llamar rápidamente al reportero. Este al enterarse del gran descubrimiento, en vez de huir, enfrenta a los padres de Be Kim So, solicitando que le digan el paradero de éste. Min Jung logra quebrar en llanto al doctor Beck cuando éste intenta matarlo. Todo lo dicho por el periodista deja sin palabras al padre de Be Kim So. Minuto después llega la policía donde el doctor Beck. En ese mismo instante en la casa de Do Min So sucedía una escena desgarradora para nuestro protagonista. Éste se derrumba totalmente al pensar que Ji Won estaba muerta a causa de Be Kim So. En un inicio pensaba que todo era una gran mentira, por eso llega a llamar a su esposa y ésta no le contesta, creyendo que era un periodista. Luego llama nuevamente a la estación y es allí donde le confirman la muerte de Ji Won. Recordemos que para todo el mundo Ji Won estaba muerta, pues habían creado esa noticia falsa. Jung So definitivamente rompe en lágrimas y todo ese dolor se transforma en odio. En ese momento vemos el lado más oscuro de él y le pide a Jung Min So que llame a la policía y que reporte el asesinato de Be Kim So, narrando todo lo que pensaba hacerle, desde dejarlo sin manos y pies hasta desfigurarle totalmente el rostro. Cuando Jung So ya se está acercando para matarlo, Be Kim So logra empujarlo y desatarse de la silla. Jung Min So interviene y detiene a Jung So, agarrándolo del pecho, pues ésta no quería que lo mate porque no vale la pena. Jung So logra zafarse y sale tras Be Kim So. Por un breve momento vemos el cadáver de Sang Chol tirado de las afueras de la casa. Jung So entra en un estado irreconocible, solo desea jugar con Be Kim So para terminar matándolo. Por otro lado, informan a Ji Won de la llamada que generaron a la comisaría, preguntando por ella. Rápidamente logra darse cuenta que el número coincidía con sus llamadas perdidas. En ese preciso momento, devuelve la comunicación pensando que era Jung So. Para eso, Jung Min So contesta y entre lagrimas le pide que salve a Jung So. La detective se queda sin palabras y rápidamente va donde su esposo. La siguiente escena se sigue desarrollando en el campo. Jung So vuelve a tener visiones de su padre y acuchilla en varias oportunidades a Be Kim So. En ese momento se presenta la mejor escena que he podido ver en todo el dorama. Be Kim So se encuentra sin salida. Jung So lo acorrala en el acantilado. Y Dios mío, la vista y las escenas desde ahí son de lo mejor del dorama. Cuando ya todos pensábamos que era el fin de Be Kim So, llega Ji Won con los policías. Jung So, confundido, le cuesta reconocer a su esposa y entre lágrimas confiesa que ve gente muerta. Ji Won se arma de valor y camina hacia él. Estira sus brazos y le pide que lo abrace y tira el cuchillo. Este se levanta y va donde ella. Por un momento todo era felicidad para nosotros. Al fin se acabó todo el daño que hizo Be Kim So. ¿Pero qué creen? Be Kim So en su último intento de venganza hacia Do Min So dispara a Jung So y este cae defendiendo a su esposa. Simplemente la escena me dejó sin palabras. Be Kim So logra recibir una bala en el pecho por la reacción de un policía y nos trasladamos en ese momento a la escena final del capítulo, donde están en una habitación blanca Hyun Soo y Ji Won. Ellos se encuentran acostados en una cama conversando. En ese momento nos quedamos con la intriga si será acaso una despedida y sobre todo qué pasará en el último capítulo. Los espero en el próximo vídeo con el análisis del capítulo final de Flower Evil. Hasta la próxima.